Hola Mixers, bienvenidos a otra nueva edición de Furry Trash En esta ocasión tendremos algo diferente y algo inusual Tal vez desde mi punto de vista, claro está Y es que llevo tiempo queriendo hacer esto Les explico rápidamente, pero después del intro En esta edición de Furry Trash quería hacer algo diferente Había comentado algo aquí en el canal Pero vi que como que la gente no le interesó Puede que nadie lo haya visto Pero bueno, el punto de este video es Calificar a algunos dancers alrededor del mundo Quienes participan en las convenciones como bailarines Y ok, vamos a ponerle una pausa ahí Sabes que hay muchos bailarines alrededor del mundo, son muy buenos Pero no he visto una reseña que hable de los bailarines con Fursuit O sobre todo de estos bailarines de las convenciones Así es que hoy vamos a calificar a algunos de los bailarines De algunas convenciones extranjeras y que hayan pasado recientemente En el caso de hoy tendremos la convención de Japón Algo por ahí, la verdad es que no me acuerdo bien el nombre Japan Meeting Furs 2019 Pero bien, antes de iniciar tengo que dejar en claro Que bueno, yo soy un apasionado del baile Y pues he estado en algunos eventos Entonces, lo que voy a intentar hacer aquí Es dar una crítica de qué es lo que me gusta de algunos dancers Qué es lo que no me gusta Quiénes son los posibles ganadores Y al final, si es que podemos verlos el juzgado Pues ver si tuvimos ahí unos puntitos, ¿no? Y una vez quedando claros con los puntos a calificar Vamos a ver qué es lo que nos depara esta convención Y sus dancers Y todavía me falta hacer una pequeña anotación En sí, el video de esta ocasión es muy largo Dura casi una hora Así que estaré recortando solo los highlights O los más importantes desde mi punto de vista Para pues que esto sea un poquito más rápido Más entretenido Y pues le demos directamente en el clavo Y bueno, ya sin tanto parloteo Vamos a ver a estos dancers Ahora toca el turno de Dingo Vamos a ver qué tal lo hace Me gusta su suite Y su gorrita, es muy chida Caravan Palace Muy buena rola Le está metiendo intención Le está metiendo el tiempo de espera, ¿no? Me gusta ese juego Entre el cuerpo Los pies De eso se trata De dar emoción a tus movimientos De darle expresión con tu propio cuerpo Así bonete Creo que estoy repitiendo palabras Ah, ok Sensual A eso me refiero Con expresión corporal Lo hace muy bien Son algo lentos Sus pasos Pero debo de admitir Que sí le está metiendo Mucha, mucha energía Para que se exprese Pues Todo, ¿no? Así rico, sabroso Oh, muy buena Bien, ese wave O animation Algunos les llaman animation De hecho Se llama animation Esto de hacer El supuesto baile de robot Ok Ok Intentó hacer algo Difícil De hecho Está haciendo algo muy difícil Lo digo de experiencia propia Lo que hace Con la cabeza Y esta Cuestión de Moverle primero la cabeza Y luego los hombros Es algo complicado Realizar ya con el suite Ok Se super rifó De los dancers iniciales Es el que puede Quedar en alguno De los primeros puestos Tiene una Expresión corporal Un manejo del escenario Bastante chido Y pues bueno Vamos a seguir viendo Los demás A lo mejor Y ya hay alguien Que todavía la pese Mucho, mucho más Ok Se me olvidó decir Que este chico es Zitan Ahí vimos al otro man Ok Este man me gusta su suite Está algo oscuro Ah, buen footwork Me van a poner un strike De copyright Nada más Por mostrar esta canción Se fijan Algo que aquí Me sigue Como impactando Bastante Es que algunos Marcan Mejor los pasos De piso Los footwork Y este chico Como que trae la intención Trae la energía De moverse De un lado para otro Pero como que Le falta clavarlos Con dureza Que se vea Que sí Tiene las ganas De ganar Y de decir ¿Sabes qué? Estoy presente aquí En el baile Esta es mi rola Esta es mi Mi corio ¿No? Y aquí Ok Estoy intentando Acomodarme Para ver bien ¡Ja ja! Uy es la Oh prendí una varita En la Glaucic Veamos si saca Algo interesante Ok Algo así Va la canción No sé Le faltó Como más energía Desde mi punto de vista Esto de sacar Barritas O sombreros O gorras Para fines Del baile También te da puntos Desde mi punto de vista También es complicado Hacer una rutina Con objetos Aunque no debe Depender totalmente De ello Así que Vamos bien Me está gustando mucho El nivel que tienen Estos chicos Me gusta mucho El otro A ver ¡Oh perro! Literal ¡Ja ja ja! ¡Ah! 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 El funk me mega ¡Ah! De hecho Para hacer Japón ¡Eh! ¡Oh Dios! Creo que esto es increíble El locking que trae ¡Ah! ¡Jit ya! ¡Jit ya! ¡Jit ya! ¡Ah! Japón déjenme decirles Que tiene un estilacho Para esto El funk Sí está en sus venas Este... Creo que no he conocido O he visto Mejor funk O mejores movimientos De baile Que en Japón O sea Estos men ¡Uff! Y lograr lo que él hace Con sweep Que también queda Eh... Claro que es Recalcar la dificultad Que es hacerlo ya Con un full sweep O sea Hacerlo con parcial Puede ser algo sencillo Pero con full sweep Y hacer los pasos Que este men Está intentando hacer Es Increíblemente difícil El calor Eh... Pues el peso De las almohadas Que algunos traen Y... Pues incluyéndole a eso El movimiento de la cola Que en algún momento Te llega a desbalancear Y pues... No sé Puntos por ello Me agradan bastante Los pasos que trae este men Realizar esto con full sweep Simplemente creo que para mí Sería algo pesado No... No imposible Pero sí difícil de realizar Lo que... Señalo con este tipo de cosas Si bailas algo Distintivo Por ejemplo En este caso Bailo funk Tienes que Literalmente marcarlo Ya sea si bailas No sé Huaracha Cumbia Rancheras Tienes que marcar ese estilo En cualquier momento Para que vean Que tú Si traes Pues esta experiencia Que eres un pro En el baile Y bueno Mientras tanto Pues creo que el puntero Sigue igual con dingo En la cabeza Me gustó mucho Sus movimientos Creo que este men Quedaría ya en el segundo lugar Bueno Todavía vamos A los 24 minutos Y nos quedan otros 25 minutos Por ver Creo que tengo que cortar Estas partes Eh... Si van a ver esto Yo creo que adelantan Un poco Todas las introducciones Abajo tiene como El timestamp Perdón Para adelantar Pero... Ay no Son introducciones muy buenas Y es que Una tabla Ah... Este men Creo que baila Tab Y es así Super Wow Ok Está bonito De hecho Me gusta mucho Creo que algo aquí Que hay que remarcar Es que A lo que volvimos En el punto anterior Es un estilo ya De la persona ¿No? O sea Es algo con lo que Literalmente va a defenderse Y... Creo que lo que le agregaría Un chico Es la cuestión Del suite El pulso Que trae Creo que hasta Para sus zapatos En este caso Zapatos de caballo Se me olvidó el nombre Deberían estar Adecuados Para lo que Pues tenga que bailar La verdad Estoy Estoy como medio sorprendido Vamos a ver Qué tal lo hace Ok 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 Y me gusta Y me gusta que no se quedó tieso Está moviendo los brazos Digo 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 si tiene la limitación De su cuadro Por Por No hay razones Por donde baila Pero creo que va Tranquilo Me gusta Me pregunto cuánto pesará En total Todo su traje Aunque vean las piernas No creo que sea algo Sencillo bailar Sobre todo tap Con algo así Completo Algo me conflictúa Con esto Porque son estilos Realmente marcados Es como si me quieres A bailar a alguien No sé ¿Baile árabe? O sea Esas cosas O sea Todo eso le da puntos Pero con el chill Y la adaptación De sus zapatitos Muy buen final Me gustó bastante O sea Vuelvo al punto Esto es Como un estilo Ya de la persona Y Siento que Este tipo de dancers Luego conflictúan La decisión del jurado Porque Al ser un estilo Tan marcado Y que tenga la limitación Por ejemplo En este caso Del pisito Que es como Una cuota De De cultura Algo así Sigamos viendo Mejor más bailarines Y pues Después veremos Si quedó o no Traen Traen todo Lo suyo Traen su estrella No puedo negarlo Uy Buena rola Ah Ok Ah 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 Uh Ah Ah Damn Boy Esto se puso rico Buenos pasos Me gustó Ah 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 That whip That whip Ah Ah Ok Ok Me está gustando mucho Su movimiento corporal Y además está manejando Todo el escenario Bien Ok 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 Me está gustando Tiene su ritmo Y tiene los pasos Muy muy marcados Ok Amigos Creo que ya tenemos aquí A uno de los pomperos más altos Oh Ah Yeah Oh Dios Trae un estilacho Eh Ah Ok Ah Ok Oh 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 Damn boy O sea Lo trae Ya lo trae Por mi hasta está siguiendo algunas partes de la liga de la rola entonces creo que alguien desplazó al que tenía en primer lugar pondría este dude creo que se llamaba para mí la rola los pasos los tiempos desplazamientos creatividad desde mi punto de vista creo que ya tenemos aquí un posible ganador dios sigo impresionado por el hecho de este dude bailando no me acuerdo bien los nombres son japoneses sin meterme en puntos de favoritismo aquí se vio el desplazamiento total creo que para mí kiyoshi se queda el primer puesto quedan unos cuantos hay que ver qué tal se mueven ver si también se lea alguna sorpresa porque para mí lo fue y bueno ver si lo pueden desplazar ok creo que yo ya entendí por qué hablaban de shohu me está gustando mucho su food work oh dios va bien va disfrutando la rola me está gustando mucho como está utilizando todas las partes de su cuerpo pues para hacer la representación de sus pasos no o sea para simplemente moverse y oh dios me está gustando qué ritmo lleva de hecho va muy bien o sea es el ritmo de la rola ok ok dude va muy bien yo siento que algunos piensan a que ya se lo sabe y atrae mejor y atrae sus pasos pero dude hacerlos y marcarlos como lo está haciendo no está dando puntitos eh estoy conflictado si meterlo en segundo lugar o en el tercero la verdad es que todos para mí podrían ganar jejeje que digo estoy mintiendo me gustó bastante como como marcó todo creo que estaría difícil ya escoger al final creo que yo me iría por kiyoshi por este men y por el dingo tal vez el caballo en tercer lugar porque la verdad es un estilazo y pues su suite y todo está bonito por ejemplo aquí con esto dude luego mi problema es que como que se le olvidan los pasos que instalean yo también lo hago pero los movimientos de dude de rap bueno de rapero esto de hacer esto cuando se te olvidan los pasos no te beneficia nada porque parece que sí totalmente olvidaste tu tu coreo o sea el dude sé que lo quiere intentar he visto y conozco gente que ven unas buenas rolas y dicen ah pues yo no quisiera moverme así pero la cosa es practicar pues como marcas tus pasos y este dude creo que sí se fue por lo de pues soy rapero y hago mis movimientos casuales y hasta ahí creo que hasta aquí después viene un juez y ya ok amigos terminamos de ver una hora casi casi de de bailarines y créanme que es difícil tomar una decisión pero desde mi punto de vista yo me iría por los dancers que más se supieron expresar que más aprovecharon su entorno que aprovecharon la rola que traían porque claro y creo que eso le da su toque en tercer lugar yo me iría por el caballo en segundo lugar estoy entre rachel que es el tipo que bailaba shofu este o electro swing como le quieran llamar y bueno también discutiéndose con él estaría dingo o ita no me acuerdo quién de los dos aquí dejo el el nombre y en primer lugar se lo lleva Yoshi lo que es claro esta emotividad que le meten al momento de bailar es la energía la energía que expresan le da todo todo el puntaje desde mi punto de vista claro está déjame en los comentarios quién para ti fue el favorito como siempre vimos aquí unos highlights entonces tal vez no salgan todos los dancers pero chequen el video completo y después vengan y díganme quién para ustedes realmente ganó ahora sí vamos a ver de una vez el veredicto de los jueces y veamos si nuestras predicciones estuvieron de acuerdo a ahí está ustedes lo vieron aquí lo tienen bien ganado la verdad pueden ver el video ya saben aquí abajo en la descripción está todo el enlace donde están todos los videos simple y sencillamente indiscutible espero les haya gustado todo este review tuvo esta pequeña video reacción y pues bueno al final de cuentas quiero también saber qué es lo que ustedes hubieran calificado de estos dancers qué es lo que más les gustó de estos bailarines porque si cada uno trae lo suyo y también qué es lo que ustedes calificarían al final de cuentas si les tocara ser jueces en una de estas convenciones bueno solo queda agradecerles por quedarse hasta el final del video ya antes de terminar el video recuerden seguirme en mis redes sociales estamos en twitter, estamos en facebook tenemos la página oficial de Furry Trash y ahora ya tenemos un canal en telegram donde yo estoy subiendo fotos de lo que edito fotos de los dibujos que hago y de comisiones y etc, etc también recuerda que si gustas apoyarme y que sigas subiendo este tipo de contenidos primero, házmelo saber en los comentarios segundo, dale manita arriba a los videos y la tercera es que por alguno de los medios que ya te dije me hagas saber qué te gustaría ver en el canal en las próximas ediciones próximamente saldrán las chamarras Furry Trash quédate al pendiente por si también quieres la tuya y pues nada, hasta aquí mi nombre es Alucardo y nos vemos en una próxima edición de Furry Trash hasta luego esto es una pistola también jajaja es difícil armar una pistola con estas patitas y 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